Voy a hacer una serie de consideraciones sobre el libro de Harold Bloom, La angustia de las influencias, publicado en Oxford University Press en el año 1973 y en esta versión que tengo aquí, que es la traducción que publicó la editorial Monte Ávila en 1977. Justamente ayer recibí la noticia del fallecimiento de Harold Bloom, uno sin duda de los grandes críticos literarios del siglo XX que según dicen estaba dando clase todavía el jueves de la semana pasada, autor de libros como Cábala y Crítica, del polémico Elcano Occidental, de estudios sobre la poesía romántica y sobre todo un gran investigador del papel que cumple Shakespeare en la historia de la literatura. Es como digo una de las figuras más importantes de toda la crítica literaria y sobre todo de la defensa del papel estético de la literatura y bueno de ese papel crucial que tiene también por ejemplo en Paul Le Mans, en Maurice Blanchot, en George Steiner. Este libro, La angustia de las influencias, es un libro que tiene otras traducciones al español. Hace no muchos años apareció una traducción en la editorial Trota y es sin duda uno de sus libros más importantes. Es un libro extraño que él mismo dice que está formado por parábolas y por textos un tanto divagatorios pero sigue siendo un libro absolutamente extraordinario. Comienza con una meditación sobre la prioridad y la sinopsis y bueno va a proponer desde el comienzo un estudio de las influencias poéticas o como las va a llamar los errores de interpretación que constituyen necesariamente el estudio del ciclo de vida del poeta y de la poesía. Y lo va a hacer en la poesía moderna con las perspectivas nietzscheanas y freudianas que vamos a ir detallando con la importancia que tiene para Harold Bloom tanto la genealogía a la moral de Nietzsche cuanto todas las interpretaciones freudianas. En la página 18 advierte que todo poeta comienza revelándose contra la constelación y contra la constatación de la necesidad de la muerte de una manera más intensa que todos los demás seres humanos. Y esa actitud de revelarse es también la actitud de revelarse contra los precursores o contra los poetas fuertes que le han precedido. La página 21 señala que este libro está formado de parábolas, definiciones, de cocientes revisionistas, de mecanismos de defensa y que tiene la intención de ser parte de una meditación unificada sobre la melancolía y sobre la desesperada insistencia de la mente creadora en buscar la prioridad. Los seis cocientes revisionistas establece una sinopsis de ellos y los recordaré. El primero es Klinamen que es la mala lectura o la mala interpretación, la misreading, la mala lectura poética propiamente dicha. Toma como indica esta palabra de Lucrecio y en Lucrecio significa el desvío brusco de un átomo con el objeto de hacer posible el cambio del universo y sobre todo tiene que ver con esa desviación que un poeta hace con respecto a la tradición que le precede. El segundo de los cocientes revisionistas es Tésera que significa complementamiento o antítesis y dice que toma esta palabra no del arte de hacer mosaicos que todavía se usa, sino de los antiguos cultos secretos en los que significaba contraseña, por ejemplo, el trozo de una pequeña vasija que unido a los demás fragmentos permitiría reconstruirla. Un poeta dice antitéticamente completa a su precursor al leer el poema madre conservando sus términos pero logrando otro significado como si el precursor no hubiera ido suficientemente lejos. El tercero de los cocientes revisionistas es el de la kenosis que es, dice Blum, un mecanismo de ruptura semejante a los mecanismos de defensa que nuestra psique emplea contra las compulsiones de repetición. Así la kenosis es un movimiento hacia la discontinuidad con respecto al precursor. El cuarto de los cocientes revisionistas es la demonización que es un movimiento hacia un contrasublime personalizado en reacción ante el sublime que encarna el precursor. El quinto de los cocientes revisionistas es la ascesis que es un movimiento de autopurgación que tiene como meta lograr un estado de soledad y toma esta palabra de la práctica de los chamanes presocráticos, dice, por ejemplo, como empedocles. El sexto es apofrades que es el retorno de los muertos y toma, dice, esta palabra de los días saciagos atenienses en los que los muertos regresaban a habitar las casas en las que habían vivido. El resto del libro es un despliegue de estos seis cocientes revisionistas. El primero, como hemos dicho, es el clinamen o la mala interpretación poética y ahí advierte que la poesía moderna empieza con dos declaraciones de Satanás. La primera es no conocemos ningún momento en el que no hayamos sido como ahora y la segunda es ser débil es despreciable, ya sea haciendo o sufriendo. La poesía para Harold Bloom comienza con nuestra constatación no de una caída, sino del hecho de que nosotros estamos cayendo. El poema es nuestro hombre elegido y su conciencia de esa elección se convierte en una maldición. Una vez más, no se trata de soy un hombre caído, sino de soy hombre y estoy cayendo. Bueno, este caer y esta declinación es también lo que le lleva a plantear la pregunta de por qué escriben poemas los hombres y contesta a Bloom que para reunir todo lo que les queda y no para santificar o para proponer. Satanás aparece en esta reflexión de Bloom como el deseo frustrado, esto es, el deseo refrenado del hombre natural o más bien la sombra o espectro del deseo. Tanto la intensificación como la autorrealización se logran, según Bloom, por medio del lenguaje y no hay ningún poeta desde Adán y Satanás que haya hablado ninguna lengua libre de las lenguas que forjaron sus precursores. La tarea de la crítica, dice Bloom, y esto es importante, es enseñar una lengua ya que lo que nunca ha sido aprendido, sino que se presenta como un regalo en una lengua, es una poesía ya escrita, intuición que derivo de la observación de Shelley de que toda lengua es la reliquia de un poema cíclico abandonado. Quiero decir que la crítica enseña no la lengua de la crítica, sino una lengua en la que la poesía ya está escrita, la lengua de la influencia, de la dialéctica que rige las relaciones entre los poetas como poetas. Lo que le da placer al crítico que hay en todo lector puede causarle angustia al poeta que hay en él, una angustia que como lectores hemos aprendido a desatender a nuestra propia cuenta y riesgo. Esta angustia, este modo de melancolía, es la angustia de la influencia, el oscuro y demoníaco terreno en el que ahora, dice, entramos. Bueno, sin duda está hablando de las filiaciones y de las influencias en el sentido de la melancolía, esas influencias poéticas que se han ido deslustrando con el paso del tiempo y que forman un proceso muy amplio que sería el proceso del revisionismo intelectual y de la corrección creadora. Las influencias poéticas son una suerte, dice él, de enfermedad de la conciencia propia y ahí es donde llega, en la página 41, lo que llama el principio central de su argumentación, que ya no es más verdadero por ser inaudito, sino que es sencillamente verdadero. Dice así, las influencias poéticas, cuando tienen que ver con los poetas fuertes y auténticos, siempre proceden debido a una lectura errónea del poeta anterior, gracias a un acto de corrección creadora que es en realidad innecesariamente una mala interpretación. La historia de las influencias poéticas fructíferas, lo cual quiere decir la principal tradición de la poesía occidental desde el Renacimiento, es una historia de angustias y caricaturas autoprotectoras, de deformaciones, de un perverso y voluntarioso revisionismo, cosas sin las cuales la poesía moderna como tal no podría existir. Satanás, vuelve a decir, Bloom es la conciencia pura o absoluta del ser obligada a hacer admitir una íntima alianza con la opacidad. Para Milton, por ejemplo, toda experiencia de caída se basa inevitablemente en la pérdida y el paraíso podía ser recobrado solamente por un hombre con mayúscula grande y no por ningún poeta cualquiera. La poesía que llamamos romántica o de la posilustración, la poesía que toma por relevo excesivo el poder de la mente sobre el universo de la muerte o dicho con palabras de Washworth, el de hasta qué punto es la mente dueña y señora y el sentido externo del siervo de la voluntad es una poesía sometida a esta influencia y a esta obsesión por el precursor. Los poetas modernos son necesariamente, apunta Bloom, miserables y dualistas, porque esta miseria, esta pobreza, es al mismo tiempo el punto de partida de su arte. El poeta fuerte no logra engendrarse, sino que tiene que esperar un hijo quien lo definirá como él ha definido a su propio padre poético. La influencia poética no es una separación, sino en realidad una victimización y es el punto de partida, pero también es la destrucción del deseo. Está hablando en todo momento Bloom, por tanto, de la meditación solitaria y melancólica, pero también del predecesor y de lo que llama el queruín protector, que es un demonio de la continuidad, un funesto encanto aprisiona al presente en el pasado y reduce el mundo de las diferencias a una gris uniformidad. La identidad del pasado y del presente es una sola cosa con la identidad esencial de todos los objetos. El estudio para Bloom de las influencias poéticas es necesariamente, dice con su habitual sorna, una rama de la patafísica, es decir, aquella ciencia de las soluciones imaginarias de la que habló Alfred Jarry. El clinamen o desvío brusco, que es equivalente ucerínico con los dichados errores de la recreación hechos por el demiurgo platónico, es necesariamente el concepto básico de la teoría de las influencias poéticas, puesto que lo que separa a cada poeta de su padre poético es una instancia, dice Bloom, de revisionismo creador. Tenemos que darnos cuenta de que el clinamen proviene siempre de un sentido patafísico de lo arbitrario. El nuevo poeta decide la ley particular del precursor. Si toda interpretación teórica y toda interpretación creadora tiene que ser necesariamente una mala interpretación, tenemos que aceptar esta evidente absurdidad. Así propone la página 54 no una nueva poética, sino una crítica práctica totalmente diferente. Renunciemos, dice, a la fracasada empresa de tratar de entender cualquier poema individual como una entidad en sí misma y emprendamos en su lugar la búsqueda que nos lleva a aprender a leer cualquier poema como una mala interpretación consciente de su poeta como poeta, de un poema precursor o de la poesía en general. El clinamen entre el poeta fuerte y su padre poético es realizado por todo el ser poeta posterior y la verdadera historia de la poesía moderna sería, según Bloom, la descripción pormenorizada de los bruscos cambios revisionistas. En este sentido, la historia o la teoría de las influencias poéticas, insiste, es una especie de patafísica o una teoría de la continuidad impura. El segundo de los textos de este libro está dedicado al segundo de los cocientes revisionistas, que es este de la tésera o el completamiento o la antítesis, y lo comienza a partir de una revisión de la segunda consideración intempestiva sobre el provecho, el inconveniente de la historia para la vida de Federico Nietzsche, donde habla de cómo las influencias para Nietzsche significan vitalización y cómo el genio para Nietzsche es fuerte frente a su época, que sería una época de decadencia, que sería una época débil. Aquí entra en cuestión todo el asunto del infantilismo y del infantilismo y la bildung y la formación en Thomas Mann, pero también el carácter inescapable de la melancolía y de la angustia como elementos inevitables de la misreading, de la mala lectura poética. El desvío, por ejemplo, dice de Thomas Mann con respecto a Goethe, es la negación profundamente irónica de que sea necesario ningún desvío. Y esa dimensión de tésera tiene que ver también con el temor y temblor kirkegardiano, con la dimensión de la angustia, pero también con la necesidad que tiene a veces el sucesor de inventarse un padre imaginario, que es el padre que él habría siempre necesitado y como uno está inundado por la influencia de aquello que le precedió. La poesía no es dada, dice, por el placer, sino por la falta de placer de una situación peligrosa, la situación de angustia de la que la congoja de las influencias forma una parte absoluta, una parte importante. La angustia poética le implora a la musa, ayuda en la adivinación, término que quiere decir predecir y posponer lo más posible la muerte del poeta como poeta y quizá secundariamente como hombre. En cierta medida, la tarea que aquí se fija, que es la tarea más compleja en el sentido freudiano, es la del poeta que se convierte en padre de sí mismo. Es decir, es una relación del poeta consigo mismo, con su predecesor y también con aquellos que le siguen y en este sentido los poetas no son en realidad gente que lucha con los muertos, sino que son, dice Bloom, necrománticos que se esfuerzan por oír cantar a los muertos. Estos poderosos muertos son nuestras sirenas que, sin embargo, dice, no cantan para castrarnos. Mientras escuchamos, tenemos que recordar las congojas de las sirenas mismas, las angustias que, saliendo de ellas, se convierten en angustias para los demás, aun cuando no para nosotros mismos. Bueno, como se puede apreciar por esta cita y las que vengo haciendo, el texto es de una belleza estremecedora. Es uno de los grandes libros, en mi opinión, de ensayo de la segunda mitad del siglo XX. Este libro de mala lectura, que sin embargo es una relectura absolutamente deslumbrante y placentera, en el que plantea los sentidos retóricos, la yustaposición de las ideas contrarias, la búsqueda de algo que no conduce al equilibrio, pero también esa dimensión de un lenguaje que tiene que ver con el tabú, con las palabras primeras del precursor y también con lo que llaman crítica antitética. La tésera o el eslabón tiene que ver con una imaginación completada por el poeta que viene detrás del poeta fuerte, con aquel que estaría truncado, pero que sin embargo genera un complementamiento a partir de la misreading, de la mala lectura, de la lectura errónea, que sería el desvío revisionista. La tésera es la señal del reconocimiento, la contraseña. La tésera, dice, fue empleada en las antiguas religiones en las que la unión de trozos de una vasija rota era usada para reconocer a los iniciados. En el sentido de eslabón que completa la tésera representa el intento de cualquier poeta posterior para persuadirse a sí mismo y a nosotros de que el mundo del precursor estaría desgastado si no fuera redimido por el efebo y convertido en un mundo nuevamente llenado y nuevamente ampliado. Esa dimensión de ampliación, de completamiento, de una reflexión torcida y que va al revés de una traducción equivocada es lo que le interesa en este segundo de los cocientes revisionistas. El tercero es el de la kenosis, la repetición o la discontinuidad, que comienza aproximando esta noción a la de lo unheimlich, a lo de lo siniestro, misterioso y extraordinario, a los modelos obsesivos de la acción, a lo inquietante, a la dimensión inquietante de la influencia, al poeta que tiene demasiada claridad y que sin embargo esa claridad se convierte en alienante neblina y a toda esa dimensión de la poesía que desde la ilustración está buscando el fuego y sin embargo a veces lo que encuentra es directamente el hielo y a veces encuentra la destrucción. El único amor, dice en la página 97, que nos hace infelices a los hombres es el amor de la repetición. La mala interpretación, que es el tema de todo este libro, se va corrigiendo como un hacer impropiamente lo que hicieron los precursores, pero impropiamente también tiene un significado dialéctico en este caso. El poeta es el profeta de la discontinuidad, el poeta es necesariamente un perverso con respecto a los poetas fuertes y sobre todo es alguien que toma esa dimensión del clinamen, de la declinación, de una imaginación que es desmontada ferozmente a través de la mala lectura, de la mala interpretación y sobre todo en una especie de contrasublime, en un movimiento que es un movimiento de vaciamiento, que es el movimiento de la kenosis, el movimiento también del aislamiento de la imaginación y en este sentido es un movimiento que no tiene fin, como la cuestión del análisis terminable o interminable, el texto de 1937 de Freud. La kenosis hunde los poemas más a fondo en las regiones de los significados antitéticos y sobre todo la kenosis es, en el sentido poético y revisionista, un acto de autoabnegación, a pesar de que tiende a hacer que los padres expíen sus propios pecados, y quizá también los padres tienen que expiar los pecados de sus hijos. Allí es donde aparece la fórmula pragmática que dice donde estuvo el precursor, allí estará el efebo, pero por medio del modo discontinuo del vaciamiento de la divinidad del precursor apareciendo el efebo, sin embargo, como el que se vacía a sí mismo de su propia voluntad. Aquí viene un texto que se titula Intercalado, un manifiesto de la crítica antitética, en el que señala que la crítica tiene necesariamente que ser antitética y que tiene que ver con los malentendidos creadores y sobre todo que se niega a que haya habido, o que se niega a aceptar que haya habido o pueda haber ningún poeta que pueda ser poeta sin convertirse propiamente en un lector. Cuando reducimos algo, lo reducimos a otro poema y el significado de un poema solo puede ser otro poema. Todo poema, dice en la página 110, es la interpretación errónea de un poema padre. Un poema no equivale a la superación de la angustia, sino que un poema es la sedimentación y la presencia obsesiva de la propia angustia. No hay, dice, interpretaciones, sino solo malas interpretaciones y, por tanto, toda crítica es poesía en prosa. La poesía es la angustia de la influencia, es la interpretación errónea, es una perversidad disciplinada. La poesía es un malentendido y es una mala interpretación y un casamiento desigual. Las influencias son la influencia, es decir, una enfermedad astral y ahí la salud es la estasis. La poesía es, por tanto, la contracción y al mismo tiempo es la expansión. Y, por tanto, la poesía está hecha de angustia porque la poesía está hecha de melancolía. La poesía es, dice en la página 112, la melancolía de un poeta ante su falta de prioridad. El capítulo cuarto está dedicado al cuarto de los conscientes revisionistas que se llama Demonización, o lo contra sublime, y dice que la poesía, a pesar de sus publicistas, no es una lucha contra la represión, sino un cierto tipo de represión y, sobre todo, es una respuesta a otros poemas. Esos demonios tutelares son las influencias, las influencias del astro más lento, la influencia de Saturno, que vienen desde los planetas hasta la Tierra y que van dándonos o regalándonos, entre comillas, regalo envenenado, la más generosa de las melancolías. Volviéndose contra lo sublime, el precursor, el nuevo poeta fuerte, sufre lo que llama Blum una demonización, un contra sublime, cuya función sugiere la relativa debilidad del precursor. También aquí, cuando habla de la demonización, está claro que hay una filosofía de la religión, una reflexión sobre la idea de lo sagrado y también sobre la cuestión de lo sagrado y el terror o lo luminoso, en el sentido de Rudolf Otto, del terror del lector ante y en medio de lo sublime, que es igualado por la angustia de todo poeta fuerte de la posilustración ante un medio que lo convierte en defensor de lo contra sublime. Paul de Mann, al comentar a Winsbager, habla de la posibilidad imaginativa de que se produjera lo que él llama una caída hacia arriba y esa dimensión de caída hacia arriba es propiamente la extravagancia, esa extravagancia que es el ir más allá de todos los límites, que es el destino del arte y el destino de la poesía. La poesía es demonización porque es un lanzarse hacia lo sublime y hacia los abismos de lo propio sublime donde el ego no es el enemigo del arte sino el triste hermano del arte. El pecado original dice en la página 123 del arte es tan maravillosamente como estableciera Nietzsche el de buscar una lengua falsa que está vegetando por debajo de la naturaleza o para emplear el lenguaje de William Blake el de que ningún artista puede perdonarse sus propios orígenes como artista. La fuerza de la poesía como poder de lo contra sublime o como fuerza de la demonización es en todo sentido una poesía que aumenta la represión. La demonización como cociente revisionista es un acto de automutilación realizado con la intención de que sirva para adquirir conocimiento mediante una representación de la pérdida de poder. La fórmula de la demonización es la siguiente donde estaba yo de mi padre poético allí estaré o mejor allí está mi yo mezclado más íntimamente con él. Una gran parte dice Hallel Blum de lo sublime de mediados del siglo XVIII es incluida por esta angustia de las influencias que tenemos que preguntarnos si lo sublime revivido fue algo más que un compuesto de represión y de perversa celebración de la pérdida como si lo menos pudiera ser más mediante una continuidad de la regresividad y del autoengaño. Bueno, es una de las mejores interpretaciones que se pueden ver sobre lo sublime es decir, lo sublime no en el sentido kantiano como la postulación de algo que sobrepasando la propia dimensión de la conceptualización la esquematización la categorización es una sensación que muestra una grandeza que sería en el fondo la miseria podríamos decir de la razón y que nos lleva a concebir la dimensión de un sujeto que es capaz de contemplarse en la propia fractura de la posibilidad de establecer un conocimiento frente a experiencias que le desbordan sea ésta lo sublime matemático lo sublime dinámico las magnitudes del desierto en el caso del matemático la incapacidad para mesurarlo o también el miedo la tempestad o la avalancha en el mar o la avalancha en las montañas sino que aparece esa idea de que en el fondo lo sublime es un modo de la represión y es también un modo de lo sublime en el sentido de la sublimación es decir una dimensión del autoengaño el siguiente de los capítulos el quinto está dedicado al siguiente cociente revisionistas que es la ascesis o purgación o solisismo y ahí señala que la sublimación de los instintos agresivos es básica para la escritura y la lectura de la poesía y resulta casi idéntica al proceso total de las interpretaciones erróneas toda exclusividad odiosa sentida por cualquier poeta occidental es dice Harold Bloom órfica en su origen pero también lo es todo sublime poético desde Píndaro hasta el presente la sublimación se vuelve una forma de ascesis una autoprivación que busca la transformación a costa de una reducción de la circunferencia tanto del precursor cuanto del efebo al elaborarnos nos convertimos tanto en prometeo como en narciso o mejor solamente el poeta verdaderamente fuerte puede seguir siendo ambos a saber puede hacer su cultura y contemplar arrebatadamente su propio lugar central en la cultura es como si un sacrificio de los dioses fuera lo que conduce a la función primaria del hombre y el sacrificio lo que hace es renovar como señaló Comfort la vitalidad humana la escritura y la lectura de poemas es un proceso sacrificial una purgación que vacía mucho más de lo que llena todo poema es una evasión no solamente con respecto a otro poema sino también con relación a sí mismo lo que equivale a decir que todo poema es una mala interpretación de lo que podría haber sido esto a mí que durante años cuando era jovencito bueno un adolescente como todos jóvenes o adolescentes traté de escribir poesía esta idea de la poesía que es algo que te vacía incluso como algo que te deja exhausto y que finalmente te deja profundamente insatisfecho es algo que aquí Bloom lo formula de una forma extraordinaria también entendiendo la ascesis como un autocegamiento es decir como una reducción del ser poético expresado como una ceguera purgativa o incluso como un corrimiento de un velo y esta dimensión de ceguera es también lo que aparece por ejemplo en las famosas teorías de Paul de Man en ceguera y perspicacia advierte en la página 140 que ya que el clinamen y la tésera luchan para corregir o para completar a los muertos la kenosis y la demonización se esfuerzan para reprimir el recuerdo de los muertos pero la ascesis es la contienda propiamente dicha es el combate a muerte con los muertos que es algo que analiza a partir por ejemplo del canto 30 del purgatorio de Dante y sobre todo que analiza en la poesía de Washworth y analiza también en Milton y también en Shakespeare que son materias sobre las que Harold Bloom era un experto y un maestro absoluto el siguiente capítulo aborda el sexto y último de los cocientes revisionistas que es la apofrades o el retorno de los muertos donde dice en la página 163 que los muertos fuertes regresan tanto en los poemas como en nuestras vidas y no retornan sin oscurecer a los vivos las apofrades los días desgraciados o aciagos en los que los muertos regresan a habitar sus antiguas casas les llegan a los poetas más fuertes pero en el caso de los poetas particularmente más fuertes parece un movimiento revisionista final que los purifica hasta en su último influjo con este retorno de los muertos este retorno a la casa que es en realidad también una dimensión de lo siniestro es el retorno en el que el poeta fuerte advierte Bloom se asoma de su espejo y de la relación con el precursor y no contempla ni al precursor ni a sí mismo en el espejo sino a su doble gnóstico esto es lo que contempla es la oscura otredad o antítesis que tanto él como el precursor anhelaron ser pero en la que temían convertirse esto podría ser la base de la interpretación del yo es otro de Arthur Rambo y esa dimensión de oscuridad y ese temor al otro también como temor a la divinidad es en realidad para Bloom el temor a la fuerza poética los precursores dice nos inundan y nuestra imaginación puede morir ahogada pero no puede haber ningún tipo de vida imaginativa si esa inundación es evitada completamente es decir si nosotros pretendemos escaparnos de este retorno de los muertos de esta kenosis de esta ascesis de esta tésera de esta demonización de este clina propiamente no existe posibilidad para la poesía Ferenci dice en su apocalipsis intitulada Talasa una teoría de la genitalidad explica todos los mitos del diluvio como una invención dice Ferenci el primer y principal peligro encontrado por los organismos que originariamente vivían dentro del agua no fue el de la inundación sino el de la desecación la emergencia del monte Aranat de las aguas del diluvio no sería por tanto solamente una liberación como aparece en la biblia sino al mismo tiempo la aparición del monte Aranat es la catástrofe original que quizás solo fue refundida de nuevo desde el punto de vista de los habitantes de la tierra Artaud dice Harold Bloom desesperadamente tratando de levantar su Ararat es el menos es al menos una figura conmovedora los disturbios cansados causados por sus discípulos nos recuerdan simplemente que vivimos como lo dijo Jitz donde se llegan botargas aquellos de nuestros poetas que son todavía capaces de desarrollarse por medio de su propia fuerza viven donde sus precursores han vivido durante los últimos tres siglos bajo la sombra del querubín protector bueno con esta referencia al querubín protector lo único que le queda a Bloom es escribir un epílogo que se titula reflexiones a lo largo del sendero que lo leeré dice así habiendo cabalgado tres días con sus noches llegó al lugar pero decidió que a ese lugar no se podía llegar por lo tanto se detuvo a pensar ese debe ser lugar si he llegado a él entonces soy de poca importancia o este no puede ser lugar entonces nada es importante pero no estoy disminuido o este puede ser lugar pero es posible que yo no he llegado a él es posible que yo haya estado aquí siempre o nadie está aquí y yo soy simplemente del lugar y estoy en lugar y nadie puede llegar a él es posible que este no sea el lugar entonces tengo un propósito tengo importancia pero no he llegado a él pero este debe ser el lugar y puesto que no puedo llegar a él yo no soy yo no estoy aquí el aquí no está aquí después de cabalgar tres días con sus noches no logró llegar al lugar y siguió cabalgando sucedió que el lugar no lo conocía o no logró encontrarlo no será él capaz la historia sólo decía que uno necesita llegar al lugar habiendo cabalgado tres días con sus noches llegó al lugar pero decidió que a ese lugar no se podía llegar sin duda Harold Bloom cabalgando 89 años dedicando décadas y décadas al gran placer al inmenso placer de las cesis de la kenosis del clinamen de las apofrades de la tésera de la demonización y del contrasublime pero sobre todo escribiendo estas maravillosas páginas sobre la poesía la influencia la angustia y la melancolía llegó a ese lugar vaya que sí llegó y sobre todo llegó porque sabía que a través de la literatura podía seguir cabalgando Bloom sigue vivo a través de la hermosura de sus textos de la hermosura Gracias.